Chavana, contrátame Mira como agarro el tubo de Bastonia ¿Qué p*** de Kareli Ruiz? ¿Qué mis hue... Ya llegó Andrea Boschel, hijos de su p*** madre No, no fui yo Tecladista con capacidades diferentes No, no soy yo No, pero está chido que fue Rigo Tobar Porque Rigo Tobar es el santo patrón de los ciegos, carajo Eso Los p***ingos tienen a Stevie Wonder A mí me caga porque yo todo lo veo negro Me gusta mucho interactuar con mi público Porque sé que hay público en vivo Qué chingón Mike Que tienes público en vivo, compadre Porque se siente bien culero Que por ser ciego Los comediantes son ojetes Un día me dijeron Ojitos, vas a dar el mejor show de tu vida No me dejaron encerrado en un sótano Con risas grabadas Don Impacinépolis, ojete Me gusta interactuar con mi público Por ejemplo, a ver, tú Señalando a lo p***o ¿A quién vi? Hola Mira, te voy a actuar a un jugador de Tigres Este es un guiñac Ey, me da un chingo de gusto No mames Mike Salazar es la nueva lucerito del Teletón, cabrón Y ahí es donde Tucán dice Pinche chiste El Tucán Guzmán Un aplauso para Tucán Guzmán Un aplauso Es como un chiste de Es como una canción de Eros Ramazotti Eterna Esa madre, ¿no? Un chiste de Gangos Es pinche Tucán Cosa más bella que tú Como que Gary Shaw te robó el Ay, men ¿No? Ya ves, chabana Yo también sé chingar gente Gracias, gracias Espero que ya con la serie Ya pueda tener rating para ir contigo Chabana, no mames Hasta el pinche Mayito me invitaba Me dijeron Un día le dije a mi mujer Vamos a hacer el amor a la Mario Besares Me dijo, ¿cómo es eso? Le dije, a ver, acabatelo Acábatelo Acábatelo Y si se lo acabó, güey Por eso traigo los ojitos en blanco Mira Yo soy el comediante del orgasmo perpetuo Muchas mujeres me quieren coger Porque dicen, a él se vino desde que nació Tengo una amiga que es actriz porno Que está viendo este programa Porque ella sí ve No ve a quién se coge Pero ella sí ve Que le mando un saludo Porque, pues, ya la he visto Una vez me llevaron un table, Mike Al chile, no sé a qué me llevaban Les dije, me hubieran llevado una marisquería Ojetes, es la misma mamada Yo sí les voy a pedir un paro Si van a llevar a su amigo ciego Al woman, al arema, al poison, a la amnesia O hasta el rincón que está en San Bernabé, güey Los jodidos me entienden Yo fui a esa madre una vez, güey Yo sí veía, me robaron las córneas allá Desde que vas llegando al table Te recibe una mesera chola, güey Que van a consumir a un hijo de su puta madre Pura música colombiana te recibe Yo sí les voy a pedir un paro Si van a llevar a un amigo ciego al table Por lo menos describanle lo que está pasando Porque sí se siente uno bien pendejo Mujeres preciosas A ver un grito a las mujeres Hoy yo vengo en modo perra ciega Empoderada, hijos de la chingada Vamos a derrocar al patriarcado opresor Y la culpa no era mía ¿Te imaginas que los discapacitados Hiciéramos una marcha y no llegamos? Y nuestro grito de guerra Mujeres preciosas Si ustedes quieren saber Cómo detectar que su marido Viene llegando del table Yo desde mi punto de vista Desde el punto de vista de alguien Que tiene los sentidos ampliamente desarrollados Les voy a explicar Cómo a ojos cerrados Van a poder detectar a ese mañoso pito chico Pocos huevos Americanista O cualquiera que sea su discapacidad Porque ser naco también es una discapacidad Y ya no se cura Si su marido llega tarareando Las rolas de grupo firme Que son las únicas que se sabe el pendejo Pero ahora no Ahora llega tarareando otra cosa Llega oliendo a papiloma recién horneado Y llega cantando cosas como Amanecer Con él A mi costado no es igual Estar contigo Mira Sofía yo te creo ciegamente Si veo tele Y en la pista señores y señores La presencia estelar De la única, la exótica Chantal Chantal La reina del sexo anal Que bailará para usted Siempre y cuando le regale Un fuerte Oye, la morra baile y baile Y yo así No, pues está chingón Ha 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 ho ho ho